Corriendo, corriendo, corriendo Lo mató como cuatro huevos No, lo mató como siete Vamos a ver si no ves Porque lo mató como si no era porque sabían que lo iba a romper Y lo rompió Y lo rompió Y me hacía y lo rompió Ya que lo rompió intentaron decir que Lo tenía aún, pero Se lo ponía a caer Se lo rompió a mi donde estaba este Te estás jugando ahí Te estás jugando ahí Con una compañera No, lo dijo No, lo dijo Nosotras le ponían Que se duende cuando viste Y nosotros Y nosotros Le dábamos un poco de agua Y yo era casi novia Estaba allí hasta el borde Hablaba Meli Pero alguien nos robó ¿Nosotras? No, lo digo No, lo digo No, lo digo Me lo digo No, lo digo Tiene Lo dejando Lo dejando Le canta a sus pastillas ¿Quieres lo hacer? Yo me lo he decidido Hace los cinco pastillas Dicen que los me van a hacer sin dedicarme ¿Cuáles son rojos? ¿Qué serán rojos? ¿Súntimos? ¿Qué son los que se sientan a los colores? ¿Yo? ¿No más les he tenido que venir a caminar? ¿Los dos? ¿Los somos trascos? ¡Los dos! ¡Los ya nos caminamos como un aceite! ¡Lóxicos! ¡Ponemos! ¡Sácanelo! ¡Bájalo! ¡Sácanelo! ¡Tú no quieres poner! ¡Tú no quieres poner cualquier ropa! ¡Los pájaros! ¿Te quieres poner crema? ¡O tantito para sus bombitas!